¡Viene final el chico! ¡Ve lo coge! Sábado por la tarde, Estadio Pedro Mutio del Club Atlético Paraná. Se presentaba el decano buscando la clasificación a la próxima ronda del torneo argentino B frente a Textil Mandillú. 1 a 0 fue el resultado final penal a Leonardo Acosta. El propio jugador va a terminar convirtiendo lo que fue a la postre el único gol del partido. 1 a 0 la victoria para el equipo de Daniel Veronese que este domingo y luego del empate de Colegiales en Concordia ante Chaco Forever en un gol el equipo paranaense se clasificó para la segunda ronda del torneo argentino B. Semana complicada en cuanto a viajes. El miércoles estará enfrentando Atlético Paraná a Sarmiento de la Banda a partir de las 22 en Santiago del Estero. El domingo estará recibiendo la visita de Guaraní Antonio Franco de Posadas en el último compromiso de esta primera ronda del torneo argentino B que ya lo tiene clasificado para la segunda ronda en la cuarta categoría del fútbol en la República Argentina.